Venga, tú sabes y yo sé que quieres volver a verme montar en el avestruz. Por cierto, he puesto musiquica de... Esta es la verdad, es que la banda sonora de mi vídeo de Minecraft. Pero no pasa nada, yo la pongo otra vez y ya haré una lista de reproducción propia. Eh, una vaquica. Hola vaquica. Estoy montando en vaquica. ¡Aú! Vaquica, aúllale a la luna. Aquí hay un lado que hace como... ¿Qué es? Ah, un esqueleto de mierda dentro. Hola esqueleto. Vengo a partirte la cara. ¿Qué eres tú? Te parto la cara, brujo maligno. ¡Brujo maligno! ¡Paga! Ahora me puedo poner ropa del brujo maligno. Bueno, la musiquica de victoria esa molesta. Yo he desactivado la música del juego. Voy a quitarla. Para, 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 para... ¿Dónde está el avestruz? Yo quiero un avestruz. Yo he tenido un avestruz. Me voy a comprar. Seguro que puedo comprar el avestruz como elemento. Vehículos. Criaturas. Para, para, para. Ahora tengo un avestruz. Sácalo. Ya puedo montar un avestruz todo lo que quiera. Ahora voy a poner un sombrerico. Se ha desaparecido. Mi sombrerico ha desaparecido, chaval. Eso es un problema. Mi sombrerico Indiana Jones. ¿A dónde voy yo si mi sombrerico Indiana Jones esco? Mucho mejor. Un chalequico. Un chalequico rollo Indiana Jones. Algo por el estilo. Me voy a poner esto. Que la verdad es que no me pega nada. Nada, me quedo con esto. Wey, wey, wey. Ya está. Ahora podemos seguir explorando el mundo. Yo. A ver si hay una cosa con los gráficos. Ya. He quitado el desenfoque de movimiento. Que es muy bonito en un juego. Pero me molestaba. No sé si es mejor con o sin, la verdad. No sé. No me decido. Lo voy a volver a poner. Sí. Vale. Bueno. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Wey. 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 ¿Ves? A Minecraft esto no lo va a desbancar nunca. Nunca. ¿Para más? Pero el que es montaña de truco es muy gracioso. No lo va a perder. Hola diexica. Vaya por ti no corras que es peor. ¿Dónde está la diexica? Chaco, el viejo. Estoy buscando un sitio Para Para aflorar las herramientas De construir Un sitio apropiado Para hacerme la cabañica mía que me hago siempre Pero necesito Un poco más de densidad de árboles A ver A ver, si te vas a comer al brujo A ver, venga, ya le mato yo Uy, perdona, caballito Vámonos Hay que ponerle nombre a la avestruz ¿Le pega a Priscila? Vesperguti Se va a llamar Vesperguti Me parece un nombre muy bonito Para una avestruz Vespergutis Claro que sí ¿Qué hay por ahí? Nada por ahí Se me acaba el mundo, ¿eh? Bueno, antes de abandonar esta isla Tendré que explorar los cacharras de construir Mira otro coche Me gusta más mi avestruz Este es el mismo coche de antes Y he vuelto al despierto Y he dado toda la vuelta Vale, vamos a buscar el bosque de pinos ¿Qué es esto? Ve Qué interesante Qué me han dado No tengo ni puñetida de qué me han dado Vespergutis Espérame Sube Entonces quédate Ya Vamos a romper el baúl El árbol no podemos con el árbol, ¿no? Ve Ese es el error que hay aquí A ver cuando inventen un modo de supervivencia Esto la verdad es que no es el modo de supervivencia Es el modo creativo Por lo que me estáis diciendo Vosotros A mí Pero para un modo de supervivencia El gran secreto El error principal que esto está cometiendo Si pretende ser No un sustituto Pero por lo menos un equivalente a Minecraft Es que los recursos hay que conseguirlos todos Quiero decir Si quiero Tierra Bloques Marrones Tengo que cavar Parece que aguanta esto, ¿eh? A ver ¿Qué es eso? Esto es muy grande Va a ser un coche, a ver Vente, despegúti Vamos a ver una cosa ¡Ostras, Pedrín! Tengo una avioneta Este bosque es que es muy pequeño Para lo que quería hacer yo Este bosque es muy pequeño Para hacerme mi cabaña Vamos a explorar más mundo ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Más, que estoy descubriendo ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Hay de caramelo o qué? La, 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 la A ver, ves Pergutti No puedo Necesito ver Pergutti Para viajar Muy bien Venga, vamos a conocer gente Zetas nuevas Zetas gigantes Ni que fuera esto La, 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 la isla De la vacaseta Del Minecraft, ¿eh? Una especie de cuerno Que sale del suelo ¡Hola, señor! ¿Es consciente usted De que no llevo pantalones? A ver qué más hay por aquí La avioneta Luego me compro una Y resuelvo todo ¿Qué es que me dais? ¿Eso es un bazooka? ¿Tengo un puñetero bazooka? ¿Tengo un puñetero bazooka? ¿Tengo un puñetero bazooka? Me ha matado a un señor Y he hecho un agujero en el suelo Soy un poco de destrozón, ¿eh? Vale, tengo un bazooka Ok, siempre interesante saberlo Artículos Voy a coger la espada mejor De momento, ¿eh? Que el bazooka destroza un poco El helado de momento lo dejo estar Personajes Tengo todos estos ya Interesante Vehículos Luego me compro la avioneta Que tengo vino de sobra Construcciones de ladrillo Onda ¿Puedo plantar Un edificio del lejano este Donde me dé la gana ¿Sí por la buena? Alas, con dos cojones Pues tengo que ver Si puedo guardar Mis propios edificios ¿Eh? Si puedo guardar Mis propios edificios Me tengo que hacer Está vacío Si puedo guardar Mis propios edificios Me tengo que hacer Mi cabaña de buildez Que me hago siempre Tarde o temprano ¿Despergutis? ¿Dónde está? Puedo llamarla Simplemente Espera Voy a coger a la señora Esta de aquí abajo ¿Qué puedo montar En cerdo? Ahora voy ¡Eh! Ese cerdo era mío ¡Ese cerdo era mío! ¡Guarra! Mala persona ¡Qué barbaridad! ¡Qué pedrolos hay aquí! En la isla de las setas Ah bueno ¡Uy! Bueno Voy a ver Que más cosas puedo Que hay más cosas ahí Para hacer Esto de aquí ¿Qué es? Conjuntos ¿Qué conjuntos tengo? Tengo el conjunto De Lego Creator Cambiar de estación Le he dado ahí ¿Ahora qué pasa? Pongo esto aquí ¿Qué pasa? He traído a vivir aquí Una gente Con dos cojones ¡Hala! Ahora vives aquí Muchas gracias ¡Qué bien! Ahora vivo aquí Ah mira Puedo coger Todas las cosas Que tienen yo aquí Las puedo coger yo Para el futuro Una barbacoa Una barbacoa Una hamburguesa Luego me la voy a comer Una hamburguesa Luego me la voy a comer Me tiro a la piscina De este tío No puedo Porque el agua Es maciza Compré una hamburguesa Una hamburguesa No puedo entrar En la casa Voy a tener que hacer Una casa nueva Porque me he traído Un bazooka Y lo voy a probar Con vuestra casa Hala Todo a tomar Pero ha reventado Limpio ¿Eh? Vaya piedra gorda Que hay arriba Hasta aquí he llegado Si le disparo Igual se cae Rodando por la montaña No puedo apuntar Con delicadeza Sí Ahí quiero disparar ¿No? Para Exactamente ahí No Te quito los de debajo Caes rodando O te quedas ahí de pie Bueno maestra Se va a quedar inflotando Estoy viendo Lo estoy viendo Se ha quedado inflotando Esta es mi casa del oeste De antes Esto que hay ahí Ahí Voy a Voy a Mira Necesito mi abrio Vamos a ver Que más cosas hay en el menú Accesorios Que he recogido por ahí Personaje Tres nuevos Este Que hay que comprarlo Ya está Tengo que comprar A todo el mundo Me compro a este Me compro al espeleto Me compro a este Me compro a la barba Me compro a la pava Esta Me compro a este Otro Hala Ya está ¿No? Artículos Tengo todo ya Puedes quitar La señal de nuevo Que ya Ya he comprado todos Tengo todos los artículos Gracias Vehículos Mi avioneta Gracias Parece que tardan a aparecer Quiero Quiero mi avioneta Oiga Deme usted Mi avioneta Esta No te bajes Ahora tengo dos avionetas Bueno No pasa nada ¿Qué pasa? Se ha trabado con el arbolico ¿Qué? ¿Que no vuelas? Ah no Estaba con el menú abierto Ah no Vamos a seguir explorando El universo Hecho de menos un mapa Si ahí está la cabaña del oeste Yo venía del otro lado Y lo nuevo lo tengo para allá Ahí hay una torre Ahí hay una torre Que sigue siendo ahí una persona Ahora tengo una banana Toma ya ¡No se ha trabado con el menú abierto! ¡No se ha trabado con el menú abierto! Hay una ovejica Hay aquello, ¿no? Tengo ovejicas Puedo montar en ovejicas En cabra Hola, cabrita Quiero montar en ti Estoy trabado debajo del árbol ¡Bien! Para siempre Me ha atascado, oiga Ya Que no huya de mí Va, ir en cabra es muy normalito Mola muchísimo, muchísimo más ir en... Ir en avestruz Me vuelvo a andar de meta Esto no utiliza el mejor sistema posible para todas estas cosas, ¿eh? Debería de manejarse... Tiene que haber una manera mucho más sencilla de manejar todo este sistema Que descubrí esto ahora para allá No sé, pero está para allá Uh, se acaba el capítulo Y ahora que descubrí esto nada otra vez Ah, sí, mira Tu opinión es importante para mí Espero haberte conseguido divertir Ya es mi canción despedida que hay que para el Minecraft Menudo agujero que hago, chaval Si no, ni siquiera me molestó Pronto volveré Otro programa Otra serie No lo sé Porque esto tú le das al pleno Cuando el corte viene No es como si tuviera un horario Aunque en el fondo Una caña de pescar ¿Qué coña? Luego pongo una Y la pruebo Otra caña de pescar Pero yo le doy No, no la puedo usar No he dicho nada No he dicho nada Está muy callado Un oso ¿Puedo montar en oso? Sí Hola oso Quiero montar en ti Un oso polar había aquí ¡Ah! Chanchu es tu amigo Cierto Todo el mundo quiere jugar con él Aunque no tenga cuerpo Brazos, labios, ni piel Chanchu, el zombie amigo Compartiría la tarta Coño, un yeti Chanchu, el zombie amigo No se llama Marta ¡Ostras! Un día Y aunque pronto volverá Por ahora se ha acabado Bueno, pues muchas gracias por ver los vídeos monete Si está gustando la serie Pues darle me gusta Suscribiros al canal Comentar Sobre todo por favor comentar Que ahí me alimenta la vida Me da mucha alegría Mucho amor Y nada Ya somos ahora Patreon.com Barra moloro Y si os mola lo que veis allí Os apuntáis Y si no, pues mola Pues no Pues no os apuntáis Y ya está Y muchas gracias por mi vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!